En un video pasado te conté cómo hacer las guitarras de Enrique. Si no lo viste, anda míralo pues. Ahí te cuento el programa, cómo instalar y cómo programar todo. Es más, en la descripción del video te lo dejo por capítulos para que vayas al grano lo que necesites saber. Esta vez te voy a enseñar cómo hacer con el bajo, que creo que es más sencillo, pero eso creo yo. En las primeras grabaciones de bajo no usaba un ampli, no encontraba cabina, usaba un preset de Easy Mix que me imagino que ya tenía todo. No estaba muy a gusto con ese sonido porque no tenía mucho control sobre cada parámetro que quería, entonces me fui a buscar un ampli, cabinas y buenos sonidos para el bajo. Obviamente todo gratis. Primero te muestro lo que uso y después te muestro cómo lo hago. El ampli que uso es de Ignite Amps, el modelo es SHB1. Las nuevas versiones cuestan así que este es gratis. Las cabinas también son de Ignite Amps, modelo NAD-IR. Por último es el IR de las cabinas. En esta página tiene muchos de guitarra y tiene uno de bajos que es el TARCLASS DG410C. Todos los links en la descripción del vídeo. Ok, ahora vamos a grabar. Primero les enseño dónde poner los plugins en el folder de Reaper en la computadora, al folder de plugins, en el folder FX, ahí pongo el amplificador y pongo las cabinas. Ahora retrocedemos y yo ya tengo un folder de los IR de las guitarras donde les mostré, así que en ese mismo folder he puesto también los del bajo, que están aquí abajo. Entonces adentro de ese folder, en el API, están todos los micrófonos. Yo elegí ese y normalmente acá tenemos, yo creo que son las tres posiciones del micrófono en la cabina. Yo elegí, creo que este es un central. Acuérdese de este largo camino porque lo vamos a usar después. Ya tengo armado un template, así que compartiré todo, pero si empezamos de cero, control T o si no, clic derecho y encontramos aquí que dice Insert. En mi caso pues lo voy a borrar porque ya lo tengo armado. Es así como armo un track. Voy a agrandarlo un poco para que lo vean un poquito más. Puso dos tracks, uno para el bajo con el ampli y el otro para mandarlo al master. En ese botón de aquí abajo podemos ver que normalmente cuando lo armas viene así, dirigiéndolo al master. Lo tienes que quitar y en la parte de abajo vas a poder ver, vas a poder seleccionar tu track. En el mío sería Bass Bus, ese es el que va al master. En el mío ya está hecho, así que no necesito hacerlo. Me voy al track de Bass Bus y aquí puedes ver que ya corresponde que recibe, el bajo que ya mandé. Ahora vamos con los efectos que están en el track del bajo. Tengo tres. El primero es el ecualizador, es un preset que ya viene aquí en Reaper, que es para abajo. Y este mismo ecualizador lo uso en el track de Bass Bus, que es para el master. El segundo en la lista es el amplificador, es este de aquí que ya les mostré. Sencillo como si fuera realmente la cabeza de un amplificador con los mismos parámetros. No olvides mostrar cómo agregarlos. Le das al botón Add que está aquí y aparece esta ventana. Y en esta ventana está el folder BST, donde encuentras todo lo que estoy mencionando, el ecualizador, en este caso el ampli, que está por aquí. Le das agregar otra vez y se va a agregar en la lista. Y bueno, en este caso yo ya lo tengo puesto, así que no lo necesito, pero es esta forma que lo agregas. En mi bajo los sonidos de Bass y Treble lo tengo en un término medio y vengo a jugar más con el Bass y Treble de este amplificador. Una vez que ya lo tengo todo seteado, lo puedo guardar con el botón más. Le pongo un nombre y ya este preset está ya grabado aquí. Ya no necesito volver a hacerlo. La flecha roja de la parte derecha es para ver la parte trasera del amplificador, donde puedes aún tener más opciones de volumen. Pero normalmente yo lo dejo así. Ahora las cabinas. Normalmente ambos vienen apagados. Entonces uno lo tiene que prender. Y después hacemos la primera parte que te dije, que era buscar cada sonido de folder largo, el recorrido largo, lo hacemos dándole clic al folder y ya te enseñé eso en la primera parte. Hago la misma operación también en la otra cabina. Ahora para grabar el botón rojo del track y yo le quito el monitor para que no me haga un feedback. Porque yo uso el focus right, entonces no recibo el feedback del bajo. Me aseguro con el BPM y al mismo tiempo asegurándonos que el track tenga el buen input de sonido. Y arriba tengo mi metrónomo, lo activo para mi conteo inicial. Bueno, entonces voy a grabar algo y regreso en un toque. Aquí ya tengo mi track grabado, así que vamos a ver cómo suena. Ahora vamos a desplazar este track abajo, donde ya están todos los efectos que ya les mencioné con todos los parámetros. Abajo tengo un track de batería, estoy usando un Easy Drummer. Lo vamos a poner para ver qué tal suena ya combinado con una batería. Ahora en el track master yo tengo una serie de efectos que uso para amplificar el sonido final de todo el track. Esto lo explicaré después. Vamos a activar estos sonidos y ahora en este caso voy a tener tal vez que agregar un compresor. Está en este folder también de BST, este es este de aquí que uso. Bueno, en mi caso ya está agregado, así que vamos a abrirlo. Y aquí, este es el parámetro, los parámetros que uso en el ratio, uso en este nivel. Activo el botón del limiter que está aquí abajo y el Threads lo pongo más o menos por aquí. Con este vamos a jugar después. Ahora vamos a activar este compresor aquí, en la cadena. Son esas zonas fuertes donde puede ser que el sonido retumbe mucho, así que hay que fijarnos que en el track master no exista ninguna línea roja. Así que vamos a ver. Se notaron unas líneas rojas, así que vamos... Primero vamos a bajarle unos decibeles al track del bajo, que está aquí abajo. Y también voy a bajarle un poco al Threads, que está aquí en el compresor. Y vamos a probar si ahora ya no hace nada de ese ruido. Este es mi sonido final, así que por último, trucazo, es seleccionar toda esta zona a partir de aquí hasta el final, para evitar mi primera parte que es un conteo. Y vamos ahora a File y Render, para poder exportar la canción, en vez de elegir Entire Project, le digo Time Selection. Y eso es todo. Ya te mostré cómo grabar el bajo. Estas son las etapas que estoy ahora usando. Aquí te dejo un video de lo nuevo que estoy haciendo con este sonido. Voy a tratar de seguir haciendo más tutoriales de cada instrumento que hago. Tienes preguntas, pónmelas en los comentarios. Normalmente contesto rápido. Y si te quieres enterar más, suscríbete. Dame un like para que me apoyes, cosa que así me motiva para seguir grabando más. Y por los sonidos que uso en el master, coméntame que quieres un video que te muestre esa parte, para que sepas cómo boostear ese sonido final para tu track. Ya puedo trabajar todo gratis, pues, ¿no? Ya, suscríbete, campanita, lo que tú quieras. Ya, chao.